La comunidad del barrio Palmira presentaron a enlace con la comunidad una denuncia por contaminación auditiva de un establecimiento que se encuentra a menos de 100 metros del colegio John F. Kennedy. Es un negocio que funciona desde las, a partir de las 3 de la tarde hasta alta hora de la madrugada con discoteca, cantina prácticamente, donde tenemos que aguantar y soportar personas de la tercera edad que vive al lado de este negocio, vecinos que tienen que descansar para trabajar, niños, estudiantes del colegio John F. Kennedy ya que aquí al frente tenemos este colegio a menos de 200 metros, como el POT dice que no debería asistir a esta clase de negocios frente a una institución educativa. Con la petición implementada por contaminación auditiva con los dos negocios, uno de ellos concilió, el segundo sigue haciendo caso omiso según los vecinos del sector. Yo estuve hablando con la tienda Troco, la que queda en todo el frente, ellos llegaron a una conciliación y se puede convivir con esa tienda que se extienda a mixta, ya hay papelería, hay escobas, traperos y todo lo que necesita la comunidad y bajaron el volumen a esta petición comunitaria. Las veces que hemos llamado a la policía, porque no es una sola vez sino en muchas ocasiones, el vecindario le ha tocado llamar a apoyo de la policía para que le bajen volumen porque no dejan dormir en las noches, incluso estudiantes se han quejado con firmas de todo el consejo directivo. Por su parte, los estudiantes y padres de familia del Colegio John F. Kennedy realizaron una petición a la Alcaldía Distrital y a la Secretaría de Medio Ambiente. Estos jóvenes se ven afectados por los fuertes ruidos de la música del establecimiento que interviene en las aulas de clase. Mi hija, que es una de las estudiantes de la primaria del Colegio John F. Kennedy, me ha comentado la problemática que se está viviendo con respecto a lo de aquí, los establecimientos, que ellos como estudiantes no están de acuerdo por tanta bulla, porque eso les afecta mucho a ellos para la concentración, otra cosa, nosotros vivimos por aquí cerca y nosotros lo hemos visto a sí mismos, que eso tanto a ellos como estudiantes y a nosotros como comunidad, eso no representa nada bueno para el colegio que lo tenemos aquí cerca. Enlace con la comunidad realizará en conjunto con el equipo de noticias un seguimiento a esta problemática y se buscará las entidades correspondientes para una pronta respuesta.